¡Se rompe el silencio! ¡Se rompe el silencio! ¡Por fin, la verdad! San Marcos, en su fiesta patronal, presenta... ¡El baile donazo del año! Por primera vez, más de diez horas de baile, este domingo 20, 20 de octubre, desde las seis de la tarde, en el Coliseo Cerrado, será una gran noche de fiesta inolvidable. ¡Lega! ¡El artista juvenil más solicitado del momento! ¡Sus melodías! ¡Sus canciones! ¡Sus mensajes de amor y desamor! ¡Siguen haciendo historia en todo el mundo! ¡Con ustedes! ¡Si tú fueras solo mía, no sufrirías por tu amor! ¡Su verdad y su banda! ¡Sus tiro, vete volando y llévale esta canción! ¡El cantautor romántico! ¡Silverio Urbina! ¡Qué lindas se ven las flores! ¡Homero Medina! ¡Lonza Marquinita, por dónde andará! ¡Alí, Mides Machuca! ¡Muévete aquí, muévete allá! ¡Julian Medina! ¡Y su luna lo! ¡Pensaba que tus ojos! ¡Ovidio Ayaypoma! ¡Desde la televisión a Dima! ¡Cherlín Ojeda! ¡Vamos, vamos, vamos todos! ¡Este domingo 20! ¡20 de octubre! ¡Al baile tonazo del año! ¡En el Coliseo Cerrado San Marcos! ¡De 6 a 7 de la noche, entrada libre! ¡Ven temprano! ¡No sería justo que te quedes fuera! ¡Garantiza! ¡Espectáculos Medina! ¡Evento licenciado por Abdail! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!